Nosotros ya estamos en época de alerta y estamos nuestro equipo monitoreando y esta noche hemos tenido ocho horas continuas de lluvia, moderada, suave. Los ríos no han pasado de la alerta amarilla, lo cual es tranquilidad para la ciudad. No tenemos grandes casos relevantes y hoy estábamos preocupados, primero agradecidos por la ayuda que le pedimos al Ejecuid, nos está dando, pero preocupados porque hoy empieza el año escolar y los papás llevan a sus hijos. Los ríos pueden transitar por todos los puentes, están bien, los ríos están en nivel moderado, pero les pedimos, por favor, precaución. Estamos justo en este lugar donde pasamos y hay gente que está corriendo como si estuviera en una pista seca. Por favor, hay humedad, las calles están húmedas, los frenos pueden fallar, por favor, tomemos precaución. La ciudad está controlada, la ciudad está con una lluvia moderada. Toda la noche ha llovido más o menos así, suave, suave, suave. Y por eso también nuestros ríos, la agua circula, circula con mucha tranquilidad. Los ríos están controlados y esa es una buena noticia. En todo caso estamos en alerta, no tenemos problema. Todas nuestras cuencas han subido, pero no al nivel de preocupación. No, tranquilos, vamos, estamos controlando, estamos evaluando, todo el dato estamos dando. Simplemente hoy quiero pedir mucha precaución por el tema del inicio del año escolar y ahí veo autos que pasan a pegue por acá, pide, se piensa, es como si estuviera en la autopista, es como si corretea, no puede ser. Por favor, padres, un poquito más de precaución. Las calles están húmedas, está corriendo agua por las calles. Gracias. 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 Gracias.